hoy tenemos equinoccio de primavera si aún no estás suscrito por favor suscríbete dale clic a la campanita y regálame un like hoy lunes 20 de marzo se inicia cambio de estación y alineación en los hemisferios norte y sur de la tierra y el equinoccio trae un momento de equilibrio un regreso a un estado de punto cero permitiéndonos la integración con las energías del equilibrio el cambio y la renovación hoy lunes es un día para florecer conectando con nosotros mismos retirarnos acepta dónde estás y reconoce que así como cambian las estaciones cambian las circunstancias de tu vida sigue adelante qué puedes hacer cambia de rutina cambia tu alimentación y tu forma de ser reconoce las áreas de desequilibrio y trabaja para restaurar la tranquilidad y la armonía pasa tiempo en la naturaleza absorbiendo los rayos armonizadores de la red de energía crea intenciones visualiza lo que quieras atraer y mantente abierto a nuevos comienzos ya que la energía de la creación es muy pero muy alta mantén tu vibración alta tu corazón abierto y tu mente expandida contribuye al proceso de ascensión planetaria de la madre tierra agradece y pide desde un estado de amor apertura y merecimiento y los decretos que puedes recitar son estoy lista o estoy listo para recibir la abundancia y prosperidad en mi vida así es ya hecho está gracias 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 o también puedes decir hoy me abro a todos los canales infinitos de abundancia y oportunidades que son para mí más alto bien así es ya hecho está y el 20 de marzo también es una fecha muy significativa en méxico y en otros lugares del mundo ya que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur este fenómeno se conoce como el equinoccio de primavera o de otoño dependiendo del hemisferio en el que te encuentres en méxico el equinoccio de primavera es una fecha importante para algunas culturas prehispánicas como la cultura maya y la cultura mexica que celebraban el inicio de la temporada de siembra y la fertilidad de la tierra también hay algunas zonas arqueológicas en méxico como chichen itza en el estado de yucatán donde se pueden ver las impresionantes construcciones antiguas que están diseñadas para alinear con el sol en los equinoccios de primavera y otoño además en algunas comunidades rurales de méxico se llevan a cabo rituales y ceremonias para marcar el equinoccio de primavera que pueden incluir danzas ofrendas y otras prácticas espirituales en resumen el 20 de marzo es una fecha importante en méxico y en todo el mundo ya que marca el inicio de una nueva temporada y representa una oportunidad para celebrar la naturaleza y la vida el equinoccio de latín a equinoccium que significa noche igual la tierra orbita alrededor del sol sobre la eclíptica y su eje de rotación tiene una inclinación de 23.5 grados con respecto a esta por lo que la radiación solar no es la misma para ambos hemisferios la luz del sol incide directamente sobre el ecuador y el día y la noche tienen la misma duración en el hemisferio norte este equinoccio significa que pasamos del invierno a la primavera y este año tendrá lugar a las 3.24 hora del centro en méxico sólo dos veces al año se combina el eje de rotación de la tierra con la eclíptica para que el terminador que es la línea que divide a un planeta de día con su noche pase por los polos norte y sur si sientes la necesidad de celebrar o hacer algún ritual por el equinoccio la entrada de la primavera mejor nos esperamos a mañana cuando ya se haya producido la luna nueva yo voy a adquirir algunas plantitas nuevas en el invernadero de mi zona para luego plantarlas en mi jardín y las consagraré dentro del ritual en gratitud a la madre tierra que ya aflora pero mi consejo es que la siembra de intenciones es mejor realizarlo un par de días después de que se dé el nobilunio cuando el sol y la luna realicen un sextil encontrándose a 30 grados de distancia el una de la otra en ese momento la luna aún calidad de nueva ya será visible en el cielo y las energías planetarias ya estarán más acordes para sembrar las nuevas intenciones a plantar aunque también les digo que las siembras también se pueden realizar pidiendo lo mejor de lo mejor para recoger a seis meses vista sin necesidad de proyectar cosas que no tenemos ni idea si realmente son lo mejor para nosotros yo personalmente lo realizo desde ahí otra cosa es aprovechar ese momento para movernos en una dirección enfocada por ejemplo yo aprovecharé ese momento energético del mes para promocionar mi próxima agenda de trabajo siempre sintiendo primero en mi interior lo que se necesita mover en esta temporada ariana lo que programo lo realizo siempre por y para mí ubicada desde mi propio centro luego que surja tribu interesada es cosa de la energía lo dejamos en manos del universo desde luego si se busca un momento favorecedor para poder comprometerse con el trabajo interior la autosanación y la evolución es este el signo de aries está que echa chispas de todo lo que ya hay ahí y lo que va a verse aumentando en los próximos días con la llegada de la luna y el sol aprovechemos el maravilloso impulso ariano el momento es aquí y ahora y hoy pues decenas de turistas y extranjeros vestidos de blanco están listos para recibir el equinoccio de primavera 2023 y ya se está viviendo el ambiente a todo lo que da en la zona arqueológica de teotihuacán en el estado de méxico este es un fenómeno astronómico en el que el día y la noche tienen aproximadamente la misma longitud siempre sucede el 20 o 21 de marzo 20 de marzo de 2023 en este caso este año para el hemisferio norte y el 22 o 23 de septiembre para el hemisferio sur el equinoccio de primavera se llama en el hemisferio norte donde también pertenece nuestro país y marca el primer día de primavera una de las cuatro estaciones del año entonces el día crece más y la noche se hace más corta hasta que el día alcanza su cenit durante el solsticio de verano que es el 21 de junio el día de san juan el día de la noche más larga el equinoccio de primavera significa que la noche durará aproximadamente lo mismo que el día es decir que este día tardará el mismo número de horas por arriba del horizonte que por debajo de este durante este fenómeno se puede ver cómo el día y la noche se equilibran iniciará justo en el momento en el que el sol cruce el hemisferio sur al norte durante las primeras semanas de esta estación se presentará la transición de invierno a primavera que marcará poco a poco un incremento en las temperaturas este 2023 la primavera entra de manera oficial en el hemisferio norte hoy lunes 20 de marzo concretamente a las 3 24 y durará más de 90 días hasta la llegada del verano los expertos han señalado que con la llegada de esta fase meteorológica las temperaturas empiezan a incrementar y los días tienen mayor duración los árboles empiezan a reverdecer las plantas florecen y los animales terminan de hibernar pues las abundantes nevadas y el frío intenso que llegaron a causa del invierno se acaban la historia coloca al equinoccio de primavera con las antiguas civilizaciones y culturas quienes incluyeron en sus leyendas tradiciones y calendarios nuevos ciclos para atraer a la riqueza cultural como por ejemplo los mayas pueblo que existe desde hace más de 3.500 años caracterizado a lo largo de la historia por su arquitectura matemáticas astronomía así como sus 17 calendarios y edificios prehispánicos como es chichen itza en el sistema maya se conoce un universo conformado por tres pisos el cielo dividido en 13 niveles la tierra con cuatro rumbos diferentes y el inframundo con nueve estratos el equinoccio conectaba con los tres niveles por ejemplo el sol le simboliza la fuente de vida y la energía de la muerte incluso cuenta la leyenda que contemplaban al astro jinik au considerado un ser supremo por su relación con los tres pisos además de su extensa relación con la naturaleza más específicamente con el kukulcán o serpiente emplumada así como su templo chichen itza desde donde podía estar aún más cerca el sol este recinto en la actualidad es uno de los lugares más especiales para recibir la primavera sentirse cercanos a los antepasados y recibir las energías que llegan y hoy es cuando en yucatán se crea la sombra de la serpiente emplumada en la pirámide de chichen itza dos veces al año la primera es durante el equinoccio de primavera y la segunda en el equinoccio de otoño en chiapas se crea la sombra de un jaguar bajando a tomar agua en el imponente cañón del sumidero es simplemente espectacular y al atardecer del 21 de marzo se observan en la escalera norte de la pirámide de chichen itza un espectáculo inigualable durante este momento mágico la serpiente de kukulcán desciende por las escaleras de la pirámide de chichen itza en méxico poco después comienza a disiparse la figura de kukulcán para poner fin a un proceso que dura aproximadamente 45 minutos desde su inicio hasta su culminación que marca el inicio del equinoccio de primavera según el calendario de solsticios y equinoccios de marzo de 2023 en teotihuacán méxico miles de personas se reúnen cada año en la pirámide del sol para conmemorar el paso de una estación a otra en chichen itza se produce un espectáculo de luces y sombra en el templo kukulcán durante el equinoccio la pirámide se construyó de tal manera que durante el equinoccio el sol proyecta la sombra sobre los bordes de las escaleras asemejando el cuerpo de una serpiente este hecho simboliza el descenso del dios kukulcán deidad maya y esta es la fecha en la que muchas personas buscan reunirse en algunos lugares con significado ancestral uno de los espacios más populares para cargarse de energía por supuesto que es teotihuacán y si tienes pensado visitarlos debes saber que las autoridades ahora prohíben subirse a las pirámides y al ir cayendo la tarde los nueve cuerpos de la pirámide irán proyectando en el descenso del padre kin sol seis triángulos de sombras que junto con los siete triángulos de luz de la escalinata harán un total de 13 triángulos que se formarán con el juego de luz y sombra así entonces se podrá distinguir cómo se le forma el cuerpo descendiente de su reptante figura llegando hasta la cabeza que se encuentra en el piso al fin el padre kin que es el sol ha fecundado a la madre tierra este es un prodigio de la gran civilización maya grandes astrónomos matemáticos y arquitectos que tenían un conocimiento en conciencia sabiduría de nuestras culturas ancestrales trascendentales este fenómeno natural ha sido admirado por nuestros ancestros mayas quienes veneraban al sol y estudiaban sus movimientos debido a esto ellos ingeniosamente construyeron pirámides en su honor en los cuales en su cúspide dejaban unas puertas o ventanas para que coincidentemente el sol entrara en la época del equinoccio dando el efecto que el sol bajaba y se sentaba en la parte más alta del templo o bien construían los templos de tal manera que cuando el sol se colocara chocara con las paredes de las estructuras y formara efectos de luz y sombra dándonos muestras de su inteligencia su exactitud y la gran importancia que le daban al tiempo este hecho ha provocado la admiración y el deseo de cientos de personas por presenciar este hermoso efecto y buscan las zonas arqueológicas para disfrutarlas tal es el caso de chichen itza que no sólo es visitada por ser una de las siete maravillas del mundo moderno o por su impresionante arquitectura y belleza sino porque es uno de los lugares en donde se puede admirar este fenómeno en la pirámide el castillo de cuculcán con un alto de 30 metros y 364 escalones es aquí en donde el equinoccio y la construcción hacen un efecto de luz y sombra que deja impresionado a cualquier persona ya que conforme el sol asciende puede verse en una de sus escaleras como desciende una serpiente el sol ilumina cada escalinata sombreándola en forma de triángulo hasta que llega al piso en donde se encuentra la cabeza de la serpiente para los antiguos mayas era el mismo dios cuculcán que descendía para visitarlos el equinoccio en civil chaltún el despertar del astro rey equinoccio en chichen itza fenómeno de luz y sombra en chichen itza la zona arqueológica civil chaltún es otro lugar en donde se puede admirar el equinoccio por su cercanía a la ciudad de mérida es muy visitada para observar este fenómeno natural el templo de las siete muñecas aunque no es tan alta pero está cuidadosamente edificada para que el sol cruce por la puerta que se encuentra en la parte más alta llenando por completo el cuarto que espera gustoso la llegada del sol es asombroso ver cómo se ilumina por unos momentos la pirámide y da la bienvenida al nuevo cambio de estación creemos que en todas las zonas arqueológicas puede admirarse algún espectáculo de luz y sombras solamente que no se han descubierto para muchos este tiempo es el ideal para acercarse a estos lugares y tomar algo de la energía tan especial y ancestral que deja el equinoccio para retomar o iniciar un nuevo proyecto en sus vidas y las recomendaciones para disfrutar el equinoccio es que estarás en el sol durante un largo tiempo se recomienda llevar consigo una gorra lentes bloqueador solar y una sombrilla mantén hidratado lleva contigo una botella de agua llega temprano especialmente a civil chaltún ya que el fenómeno se ve al amanecer recuerda que sólo es visible si las condiciones del clima lo permiten a veces se nubla y no se puede apreciar muchas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado por favor suscríbete dale click a la campanita y regálame un like y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima la campanita y regálame un saludo